Con un crecimiento del 1.200% en los últimos días, la criptomoneda uruguaya Ferret Token busca expandirse dentro del país y mira hacia Latinoamérica, donde hay un escenario ideal para desarrollar este tipo de tecnología. Así lo indica AF Adolfo Varela, director y fundador de la empresa Invierto, quien también habla sobre la importancia de que el país suramericano instale, este viernes, su primer cajero para criptomonedas, que estará ubicado en la localidad costera de Punta del Este. Hoy ya estamos con usuarios, holders, que son de distintos países, distintos continentes, pero nuestra intención es primero aumentar la adopción en Uruguay y crecer en América Latina, luego ir aumentando la adopción a nivel mundial. En este caso, con los cajeros que estamos lanzando, además buscamos que la gente se vaya acercando y se vaya conociendo el mundo de las criptomonedas y a través de Ferret puedan tener esa experiencia y a su vez tener una reserva de valor real, que es una cripto que tiene una política económica importante que le permite tener muchas ventajas al usuario. El empresario también resalta que esto permitirá que la gente vaya acercándose y conozca más sobre este mundo, mientras asegura que los usuarios podrán por medio de Ferret tener una reserva de valor real con una cripto o con una política económica que le permite tener muchas ventajas al usuario.